Hoy vamos a grabar un vídeo sobre un amplificador chino que me costó 5 euros y tiene un STK 4152, así que lo vamos a probar con estos altavoces que son unos Aiwa, así son que bueno, que nos servirán para este experimento y como no tenía ningún transformador con TAP central, porque es un amplificador que utiliza TAP central he cogido unas baterías, vale, y entonces con este y este he creado el polo positivo y negativo y con este el TAP central vale, estas baterías suministran unos 12 voltios cada uno esta es la máxima carga, unos 13 voltios, vale y por lo que tengo visto, los capacitores son de 35 voltios 2200 microfaradios que por lo que tengo visto se quedan algo cortos sobre todo en las frecuencias bajas, se pueden cambiar y poner unos capacitores más grandes que ya lo haré en un futuro y como son 35 volts intuyo que se le pueden poner otras dos baterías en paralelo creando unos 24 volts para que veáis esta batería 11,88 cogemos esto lo ponemos en este está dando unos 24 voltios casi así que nada, vamos a hacer una prueba de audio y a ver que tal se desempeña vale, ahora vamos con la prueba de audio voy a poner una canción de The Weeknd para que veáis que todo sigue igual y vamos a darle al play vamos a ir subiendo este es el control de volumen este es el del bajo y este es el de los agudos ¡Suscríbete al canal! si subimos el bajo al máximo por los capacitores pues distorsiona como se puede oír ahora entonces hay que bajarle y estos habría que cambiárselos en un futuro porque se quedan cortos la verdad es que tiene mucha potencia porque ya estoy oyendo mi voz y si la pongo al máximo pues la tapas completamente casi casi no se me oye no se le puede subir mucho porque distorsiona y aparte yo le pondría otras dos baterías otras dos baterías pues para para ver si distorsiona menos cuanto más voltaje pues menos distorsiona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podéis, se me escucha bastante alto, el disipador, el disipador está calentillo, así que yo seguramente coja y le pongo aquí un ventilador, porque se calienta, se calienta y bueno, pues le conectes a la batería y ya tienes un ventilador funcional. Y haceros una última mención de que poniendo otras dos baterías en paralelo, pues seguramente saquemos más rendimiento de este. Y estas son las baterías que he utilizado, 12 volt, 34 vatios, no tiene mucho más, son unas baterías de plomo. Y esto pues lo he comprado básicamente para ponérselo a la bicicleta. Cojo el amplificador, unos altavoces y las baterías que tienen en la parte de atrás, así pues podría tener en la bici un amplificador y bastante potentillo. Así que juntar una luz en LED, vamos, quedaría genial. Así que pues nada, gracias por verme y en un próximo vídeo, pues nos vemos, chao.